Ahora, ¿cómo ha estado funcionando? Sí, buenos días, gente. Y buenos días a tu audiencia. De verdad que para mí es un placer dirigirme a ustedes con este tema de la Ley 6500, de Derecho de Autor. Nosotros estamos trabajando, estamos licenciando a las personas que tienen restaurantes, colmados. Todo aquel que ponga una música en su negocio, tiene que cumplir con la Ley 6500. ¿Qué nosotros hacemos con ese dinero que nos entra? Esta es la gran incóndita. Es un sistema de reparto donde mensual se le paga a cada autor, dependiendo de la declaración que entre y dependiendo cada uno de cuánta autoría tenga inscrita. ¿Qué nosotros queremos? Hacer un llamado a todas aquellas personas que tienen su negocio y que ponen música, que entiendan que estas personas están esperando ese dinero para comer. Yo no sé si yo te digo una cosa, por amor, ¿quién lo escribió? Bueno, en mi cáparo, no me acuerdo. Pero por amor es un himno, que si yo lo pongo en mi restaurante, yo tengo que pagar por eso. Porque ese autor no es el que lo canta, es el que lo escribió una vez. Ese autor que escribió una vez por amor, tiene que comer, porque él vive de eso, y así sucesivamente. ¿Se han negado las personas a hacer el pago? Sí, hay personas que son renuentes en cuanto al pago, eso es robar, porque eso es robar no a mí, sino a la Ley 6500 que los obliga a ellos. Y tiene, te voy a decir algo, Henry, aquí yo he sometido a agentes de sociedad que tienen negocio y tienen las querellas y que si tú pasas con mi oficina las puedes verificar. Y nosotros vamos a proceder ahora, en estos tiempos, a todo aquel que tenga su negocio abierto y que esté poniendo música, nosotros vamos a ir a supervisar y vamos a someterlo a la justicia, tanto penal como civil, dependiendo de cómo sea. ¿De cuántas serían las multas? No, mira, tiene medida de coerción, tienen todos aprestos penales, se pueden aplicar lo que es el derecho de autor, ya que es una ley, no es una resolución, es una ley que hay que cumplir. Torca, pero esa ley nada más es para los negocios abiertos y los cerrados. Los cerrados nosotros le exoneramos todo el tiempo de pandemia, porque el derecho de autor tiene un fondo y ellos asumieron esa parte porque entendemos que había una crisis y que había que darle una tregua. Nosotros, allá se guarda pan para mayo, como dicen, y no se ha dejado de cumplir derecho de autor porque estaban cerrados. Y todos aquellos negocios que son testigos me pueden hablar con ustedes y dar sus testimonios de si yo le cobré ese tiempo y es gacedón a ningún usuario a nivel nacional se le cobró el tiempo de pandemia. Muchísimas gracias. Gracias.